¡Suscríbete al canal! ¿Algún instrumento o lo que sabías era la música? ¿Escribir o...? No, la flauta y cantaba en coros y demás, que, bueno, muy de chica. Mis padres son artistas plásticos. ¿Vos pintás también? Sí, como hobby. Ellos, digamos, que se ganaron la vida así, ¿no? Papá expuso en varios países sus esculturas. Y, bueno, yo estudié arquitectura, estaba estudiando arquitectura cuando empieza todo esto que contaba Nelly, que fue más o menos en siete meses... ¿Quién te impulsó a hacer un concurso de belleza? ¿Qué tenías ganas? ¿Qué querías que pasara con tu vida? Un poco mi madre, porque yo estaba de novia con un boliviano, pero un boliviano pelirrojo, con pecas, ¿no? Una cosa rara de ver. Puede que era Pablito Codvila, me parece, que es disfrazado boliviano. Pero con un pelo un poquito más largo, ¿no? Barba, sí, puede ser. Después tenemos que hablar, porque no... Bueno, y él se iba a los veranos, un mes y demás, y es como que mi mamá me vio muy bajoneada, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué te parece si tal y cual...? ¿Supendemos al boliviano? No, no fue tan directa. Pero no te tiraban mucha onda con el boliviano. Me parece que no les gustaba el boliviano. No, no, era el tema de, me dice, estas chicas vos sos más lindas. Yo le digo, para nada. Y finalmente lo hice, o sea, me sacaron unas fotografías y gané el concurso. Me presenté, el boliviano estaba como loco. Se puso mal. Sí, se puso mal. Pero, bueno, y ahí fue un concurso, otro concurso. Fueron varios concursos hasta que en seis meses gané. Y apareciste en la habitación de no sé quién, que decía Nelly ahí, del Marajá de no sé dónde. ¿Dónde era que estaba? En la suite del Duque de Kent. En la suite del Duque de Kent. ¿Qué me vas a preguntar al respecto? No, sin el Duque. Era la suite sin el Duque. Bueno, déjame que me guarde algún secretito. Algún secretito, bueno, está bien. Pero el Duque de Kent, para esa altura, te digo que estaba... Bueno, pero no sé, nunca se sabe, en fin. Por ahí dijo que era el Duque de Kent. Por ahí dijo. Ah, está bien. Por ahí era parte de los premios. Uno no sabía. Vos abrías la puerta y te entregaban premios. Te entregaban. Abrías la puerta y caían los premios. Bueno, ser mis mundo es como llegar a la cima de los concursos de belleza, por lo menos. Y de ahí cómo sigue la vida. Te regalan el tapado de piel, el viaje, no sé qué más te regalaron. No, un contrato jugoso por un año. O sea, yo en algún momento dije que ser mis mundo un año... La residencia, la base estaba en Londres, en Inglaterra. Hacías más o menos la vida de Lady Di en un año. O sea, eventos de caridad, fotografías. No era simplemente una modelo, una cara bonita, porque detrás había algo mucho... Ah, muy bien. No, eso es una cara bonita. Está bien. No, deberías haber hecho un chiste, pero yo te dije... No, 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 yo te lo dejo así. No importa, está bien. Vos sos mejor para eso que yo. Y, bueno, te contratan para hacer muchas cosas. Hay una agencia, que es la agencia de Mis Mundo. Bueno, a partir de ahí... ¿Y te quedaste trabajando en Mis Mundo? ¿Qué, un año? Porque después viene otra de Mis Mundo y te dicen, permiso. Un año, no, me quedé casi 10 años. Venía a la Argentina seis meses y demás, me volvía. Trabajé casi durante 10 años, viví un año en Japón, varios años en Europa. ¿Y de ahí volviste a Buenos Aires? Sí, ahí conocí a Julio al poco tiempo. Y, bueno, evidentemente me casé con él. Te casé con él, tuviste dos hijos y ahora te separaste. No, todavía no pude separarme. Ah, bueno, prestás en eso.